El misterio existía en la celda 27 Fue un alacrampo soñoso que a los presos daba muerte Era el terror de la celda aquel maldito animal Porque el preso que haya entrara muerto lo habrían de encontrar El gobierno de Durango el indulto prometía Que al preso que haya encerrara que amaneciera con vida A la cárcel cayó un hombre por los años del noventa Entró a la maldita celda, siempre fue gallo de cuenta Pedro Rojas era un hombre que no le importaba el mundo Entraba la 27, así le tocó su turno Pidió que le concediera un cerillo y una vela Para alumbrarse un poquito en esa maldita celda Ya después de medianoche vio al alacramp traicionero Y aprovechando el momento lo atrapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero a recoger al defunto Pedro le dice sonriendo Yo ya me gané el indulto